No importa el lugar, no importa la situación, a lo largo de 40 años el Ministerio Operación Bendición de CBN ha llevado el amor de Dios alrededor de todo el mundo, brindando ayuda humanitaria y espiritual a los afectados por desastres o personas que viven en situación de necesidad. Este mes ellos están celebrando 40 años de servicio y Mundo Cristiano habló con Kiffin y Quesada, directora internacional de operaciones de este ministerio y nos contó cómo comenzó todo. Cuando se trata de vidas humanas, este ministerio no ha escatimado recursos o tiempo con tal de hacer que las personas puedan ver la esperanza en Dios. Hemos llegado a más de 90 países durante los últimos 40 años y hemos trabajado en todas las grandes regiones del mundo, Asia, Medio Oeste, África, Latinoamérica y hemos ayudado en las áreas de desastre, donde hemos estado en la tierra durante las primeras 24 a 48 horas, después de un desastre, un tsunami, una erupción volcánica, lo que sea. Operación Bendición está aquí para ayudar. Uno de los principales problemas es el agua potable. Y es que llegar a este punto no ha sido fácil. Quesada cuenta que uno de los retos más grandes ha sido saber canalizar correctamente la ayuda. De esta manera, Operación Bendición ha logrado crecer hasta ser lo que hoy conocemos. A veces es un desafío saber quién puede ayudar o dónde puede ayudar o dónde está la necesidad más grande. Y a través de los años, empezamos muy enfocados en la desastre. Y hemos movido, todavía hacemos desastre, todavía ayudamos a encontrar la necesidad inmediata, pero también vemos cómo podemos encontrar la ruta del problema que están teniendo, llevarlos de sufrimiento a sustentabilidad. Y realmente llevarlos a través de empoderarlos para que puedan ser sustentables con su dinero. Ante todo esto, es digno de rescatar el esfuerzo de este ministerio por siempre llevar el mensaje de Dios donde sea que ellos estén. Mediante ministerios como el programa Superlibro, han evangelizado a miles de niños. Y así, mediante la ayuda en desastres naturales, han llevado el amor de Dios a todos los rincones del mundo. Una labor que aún no termina. Si es un desastre, es un desastre muy rápido. Y también, en todas las áreas que mencioné antes, hay gente con la safe agua en todo el mundo. Hay gente con las oportunidades de la vida, como vocación de entrenamiento, o givingles microenterprises, programas para vulnerables de niños y víctimas de antitrafficking, como en las áreas de la comercio, seguridad de comida. Hemos hecho tantas cosas y espero que continuemos a beneficiar a muchos países en el futuro. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano.